Y bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, esta vez vamos a continuar con un nuevo video de GTA V Online Tenemos el siguiente coche Que este es el, bueno espérate que no lo veo Es el Lampadate Tigón Si, Lampadate Tigón Este es el siguiente coche, este es, en el anterior video les dije que era como un Datomaso Datomaso Automóvil, creo que se llamaba así la marca Y pues este es el modelo P72 En la vida real este es un Datomaso P72 Me lo recuerdo y pues los que, porque estos, este es un vehículo bastante como inventado por GTA Pero esto, o sea, se asemeja bastante al de la vida real Pero de verdad, se asemeja bastante al de la vida real Y pues bueno, vamos a abrir las puertas que en el anterior video se me olvidó hacer eso Entonces, porque lo tengo en esto tío, pasajeros, perfecto Ahí está, ok, las puertas se abren muy suculentamente Esto parece un monocasco de fibra de carbono O sea, esto es 100% fibra de carbono Pueden ver, el de este está 100% fibra de carbono Lo que viene siendo el chasis del coche Todo, todo lo que viene siendo el chasis Entonces, bueno, es para dos personas El interior es el de siempre El interior del vehículo GTA de siempre Tiene este, puertas de ala de gaviotas Está bastante bien las puertecitas La puerta de enfrente no se le abre absolutamente nada Pero la parte de atrás, sí Pues bueno, aquí vemos su motorcito que tiene Es un vehículo clase súper Entonces, pues bueno, a mí me gustan bastante los coches que salen así Ven la salida de escape que tan gorda es Ven eso La salida de escape que gorda O sea, impresionantemente Vemos las suspensiones, la batería ahí atrás La batería al lado del escape No sé si sea buena No sé si sea buena opción Para una batería al lado del escape Pero pues bueno Y pues bueno, aquí tenemos el motorcito Que bueno, vamos a probarlo Ya le abrimos la puerta Lo que en el anterior video se me olvidó Y lo puse al final Vamos a cerrarlas Porque no quiero destruir el cochecito No sé ni dónde pongo esto Aquí Ninguna Perfecto Se está haciendo de día Que es lo bueno Me pasé toda la noche aquí Ay, por cierto Ah, mira, genial Se quedó aquí Ven esto aquí en el mapa Me apareció de repente No sé si sea en un nuevo estilo De batalla comercial Creo que no Creo que es una misión De, según yo Es una misión de De aquí De Solomon De Richard Majestic Porque miren esto Aquí dice Coche de jamón ¿Sabes? O sea Vehículo de la droga Me subí al coche Ahí como que matara a dos tipos Y me dice que había que llevarlo Hasta la mesa No sé qué Como hasta por acá Por ahí No, al decirte Gran señora Es a cinco kilómetros Y pues yo no quiero ahorita No quiero Lo menos que quiero Puedes perder el tiempo Bueno, o sea Ahorita me quiero enfocar A los coches Ok, o sea No es como perder el tiempo Pero o sea El coche pues Me da flojera Llevarlo ahí A seis kilómetros Pero bueno Vehículo de droga Les aparece ahí en el mapa A lo mejor Pues no es una misión De Richard Majestic No sé qué sea Porque batea comercial No, porque necesita ser Tres personas mínimo Y ya estoy No nació por invitación Pues bueno Brindaje y frenos Ya están Para choque Primero vamos a cambiar La pintura Pinturita color secundario Vamos a ponerle Un mate ¿Qué? Un mate azul En color secundario Para distinguir El color secundario Del color principal Y tenemos aquí ya El parachoques Parachoques frontales A ver Vamos a empezar Con los parachoques Ok A este vehículo Si le quedan bastante No sé Este vehículo Lo quiero hacer Bastante agresivo Aunque este también Le queda bastante bien Los canards Queda bien 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 A ver Bueno No hay ninguna otra opción Creo que este sería Lo mejor Porque no me influye En ningún Este No me influye En ninguna estadística Entonces Creo que hasta se me hace Más bonito dejarlo así Porque Si le hace falta Yo creo que lo voy a dejar Con esto Con los canards Yo creo que se ve Bastante bien Con la parte de atrás Vamos a seguir Esto es lo que viene siendo El difusor Tiene un difusor Bastante simple Tampoco es tan agresivo Este coche Yo pensé que iba a ser Más agresivo Sinceramente Pero no Es un coche bastante simple Vamos a dejarle Yo qué Yo qué sé A ver Este me gusta Bastante Porque que tenga Como esos lados No me gusta Tanto Este yo creo Que se lo vamos a dejar Este mérito Vamos a dejar El de alto rendimiento El motor al máximo Escape Ok El escape Ese gordo que tenía Vamos a cambiárselo Este es el escape Que tiene O sea Miren ese Ese Lo va a hacer Lo doble sentido Pero miren ese hoyo O sea Es grandísimo ¿No? Madre mía O sea Bueno Este es como un poquito Más salido Estos son como tres Así tipo Illuminati Esos son Pues Yo creo que Lo voy a dejar El de serie Incluso Sí Me gusta más El de serie Fíjense Entonces explosivos No Luces Claro que Yes De un diseño Tope Luces Ah no Perdón Esta es la cubierta Matrícula Vamos a ponerle Esta Pintura Todavía no Vender Que estoy haciendo Con mi vida Faldones Ok Faldones Primero acuérdense Que es lo estético Y luego ya la pintura La cubierta Y todo eso Bueno lo estético Y el rendimiento Ya que viene siendo El motor Y turbo La transmisión Etcétera Entonces pues bueno Faldones de carreras Faldones de no sé qué Yo creo que le queda mejor Un qué En flecha Yo creo O el GTMK2 No en flecha En flecha me gusta bastante Sí Aquí tiene como dos En flecha El alerón Ok Ah pues sí Tenía algo bastante Bastante agresivo O este es el Este se me asemeja bastante A un alerón De un Apolo De un Apolo Intensia Emocione Que este es el coche En la vida real Que es como otro Que de hecho está en el juego también Pero se me asemeja bastante Este alerón Con toda la columna Ese que viene De la parte del techo Hasta atrás Está bastante bien Aunque bueno Creo que sí Le voy a poner este Porque este Sí Yo creo que se va a ver Este le queda bien Le queda bastante bien Yo creo que le vamos a poner Este medito Este medito Con el color principal Ya que va a ser mucho color secundario Que le ponemos esto Color principal Porque si no va a ser muy azul El techo Y yo no quiero ir tampoco Suspensión de competición Transmisión fierro Turbo fierro Ruedas Las ruedas Así se las vamos a cambiar Las ventanillas Las tornas tintadas Y las ruedas Ok ¿Qué le ponemos de ruedas? Yo creo que va a ser Como cuál Tampoco me quiero tardar Tanto eligiendo ruedas Ya que esta es la que me tardo más Así rápidamente Rápidamente Le vamos a poner Unas Yo creo que le quedan Como cuál Estas Yo creo que le quedan Estas meras El infierno Sí Por un momento Le voy a dejar estas Ya que es como un poquito más El coche de hecho es moderno Desde estos años El coche Pero Se ve un toco Un toco Un toque Como clásico ¿No? Entonces le vamos a dejar Estas ruedas Para que siga con el toque clásico Es como un coche clásico Moderno Raro ¿Me entienden? Entonces pues bueno Ahora sí llevamos A lo que viene siendo Pues ¿Qué iba a ser? La pintura La pinturita O las Cubierta La cubierta Ya que este coche No se me ocurre Ningún tipo de combinación De pintura Sinceramente Entonces Yo creo que lo voy a poner Bastante carreras Este Entonces Yo creo que fierro Este no Este de las llamitas Tampoco Nada Las llamitas No me gustan tanto ¿Qué le ponemos entonces? Banda Esta a lo mejor Esta a lo mejor Le queda O este Bandas verdes O este Este me gusta También bastante Este vamos a dejar Rayas de velocidad Me gusta bastante Pintura Vamos a ponerle Ok Ya de una vez Sabemos que El color va a combinar Con algo azul Entonces vamos a ponerle Azul eléctrico Al neón Ahora sí A pintura Para que no se me olvide Luego ponerle el neón El color principal Como tal Es Casi todo Sinceramente Entonces Como que puede combinar El azul Así rápido Ah es la parte de atrás Más o menos Ok Pues ¿Qué le pondríamos? Yo le pondría un Este moradito Tampoco le queda mal O ya sé Un azul medianoche Azul medianoche Lo tengo Lo tengo Lo tengo Pero conviene con un azul Pero que es así Muy medianoche El azul Y le ponemos Azul ultra Perfectísimo Ahora el color secundario Lo ponemos Pues que sería Blanco ¿No? Miren Ah El color secundario Oh No entendí O sea Este tiene que llevar Rojo a fuerzas O sea El rojo de la parte De aquí adelante Ya viene con el coche O sea Bueno Con la cubierta Más bien Interesante Interesante Eso no me lo sabía Entonces pues bueno Vamos a combinarlo ¿Esto con qué? Con otro rojo Que es lo único Que le quedaría Otro rojo Rojo torino Perfectísimo Entonces Es un color A ver Es una combinación De color Bastante rara Entonces Yo creo que Uff Yo creo que Es azul Se la vamos a cambiar A ver Cambios De último momento A ver En blanco ¿Cómo quedaría? Pues en blanco Tampoco es que Tan mal Pero es que Ya le estoy empezando A dudar a este coche Este coche es difícil De tunear A ver ¿Qué le ponemos Así ya rápido? Pues sepa Es que Es una combinación De colores Bastante abstracta Ya que Ese rojo Es parte de la cubierta Entonces Yo creo que Vamos a hacer un cambio Rápido Perdón gente Vamos a ponerle Un cambio ¿Qué le ponemos? Algo que Estas franjas verdes Ok Estas franjas Verdecitas Ya luego Se puede cambiar En cualquier momento Ok Tampoco se estresen Tanto Yo creo que Le vamos a poner Aquí rápidamente Un ¿Qué le podría quedar? Es que el original Es rojo Ahora ya me vino El tic de que Lo quiero dejar rojo O sea El de la vida Bueno El de la vida real Es rojo Con Con cepa Sinceramente Creo que tenía En blanco No creo que era Totalmente rojo Entonces Pues vamos a dejarlo Que combine Con Esa franja verde Se la vamos a quitar Al final O sea Perdón Muy bipolar Vamos a poner En blanco A esto así O amarillo Amarillo Para que sea más Racing Ah y le ponemos Dos franjas Listo ya Ya se me ocurrió Una combinación rápida Amarillo 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 Ok Perfecto Y le ponemos De cubierta Estas cositas Ahí está Por el momento Lo vamos a dejar O esta Las franjas de carreras O esta amarilla Por el momento Lo voy a dejar En amarillo Ok A lo mejor No ha quedado Un turno tan bueno Pero tampoco es que quiero Que el video dure Veinte minutos No quiero entonces Pero pues Vamos a ponerlo ya rápidamente El azul Vamos a quitárselo Quito de neo Color de neo Vamos a ponerlo En lluvia dorada Y por último Ya viene siendo Las ruedas Ruedas Tipo de ruedas Ya color de ruedas Vamos a ponerlo En amarillo Amarillo de carreras Amarillo normal Amarillo chillón Neumáticos Es decir Racing Mejoras antibalas Y humo amarillo Así lo dejamos Ok Así que bueno Este turnero Más o menos No quedó tan mal Pero se puede mejorar Se puede mejorar bastante Es de estos coches Que tienes que tardar Tuneándolo Para probar combinaciones Etcétera Unos cuantos minutillos Entonces bueno Vamos a probar El sonido Que viene en la parte de arriba El sonido está bastante bien El sonido Sí que está bastante bien Vamos a probarlo Al probar Cómo se maneja Y etcétera Asistente No embarcas En este momento Por favor Ok ¿Qué tracción es? Tracción trasera Y tracción total No verdad No Tracción trasera total Ok Entonces Tenemos un coche Bastante potente Clase super Ok Por un momento pensé Que este iba a ser un Como que Como tiene ese diseño Como retro Es que la parte de enfrente Es como moderna Pero la parte de atrás Es retro ¿Me entienden? Este coche es bastante raro Yo pensé que hasta el rock Se le iba a poner Como en deportivos clásicos O algo así Pero no Está en clase super Pues bueno Es un coche bastante raro ¿No? Parece como si fuera De un superhéroe Como de Como de algo No sé O sea Es un coche Y además con el tuneo Que lo puse Lo puse como muy Muy juguete ¿No? O algo así Pero bueno Vamos a probar las vueltas Ok Las vueltas no las hace tan mal Bueno Las curvas Para que me entiendan El puntito ese Del carro de ladrón Que ya se desapareció Sí Pero pues a ver Una vuelta rápida Ok Las vueltas si las sabes hacer Hace bastante bien Hace bastante bien Le tienes que soltar El acelerador un poquito Las vueltas del gas Giras Y Pues en cualquier cambio de arrasante O cualquier bordillo Que te subas Sí pierde atracción Pero como tal Sí Estaba bastante bien O sea Miren Si no pisas nada Y lo sabes controlar Bastante bien Para carreras A lo mejor En clase super Es que ya hay Bastante competencia Yo creo que no le ganan Pero o sea Es bastante ¿Qué? Miren Si no giras bien Como que se te va tantito El coche ¿No? O sea Sigue siendo bastante Como divertido Ya que pues La tracción trasera Bla 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 Pero pues A ver El coche cuesta Dos millones Doscientos mil O sea Miren esto O sea A ver Que cargue esto Perfecto Legendary Dos millones Doscientos mil Dos millones Trescientos diez mil A ver Creo que te conviene Mejor No sé Un Wagner Un Krieger Que es tan poquito Más caro A lo mejor Un XA21 Pero pues como tal El diseño Eso sí Yo creo que En este coche Yo creo que Primero Sí cierta velocidad Mientras explico eso El diseño Ese sí Está bastante Bonito El diseño O sea Tienes que tardar Bastante tuneándolo Encontrando O si lo quieres De juguete Esto quedó Perfecto O sea Miren Quedó bastante Raro el coche Pero pues bueno Este camión Se me acaba de cruzar Aquí Vamos a probar La velocidad Rápido Esto es una Cuesta arriba Mejor vámonos A la autopista Ok Muy bien Entonces llegamos A cien Ciento veinte Ciento cuarenta Ciento No sé Qué Ok Pasamos ahí Ya ni se quiere A ver los números Entonces Vamos a poner El snapmatic Ven ahí La velocidad máxima Sí Creo que Está cerca De las doscientas millas Espérense Está cerca De las doscientas millas Creo Sí Llegó hasta ahí Ciento setenta y cinco millas Es un coche bastante rápido A ver A veces los velocímetros En el juego Está bastante No sé Se vuelven locos Y llegan a A 220 millas Y en realidad Solamente llegan a 120 Comparado a otros coches Del juego Pero pues como tal Está bastante bien De velocidad O sea No se le nota Muy lento O sea Gira bastante bien O sea Si lo sabes controlar Y gira bastante bien La verdad Si lo sabes controlar Entonces pues bueno Aquí quedó Velocidad máxima Bastante bien O sea Es un coche Super Sí O sea Velocidad Para coche super Está bien El giro También está bastante bien El precio Está más o menos Y el diseño Está Pues está bastante Bonito Depende de cada persona Así que pues bueno Aquí llegó la review Que unió de este coche Nos vemos En la próxima Por cierto El siguiente coche Va a ser ya Un Formula 1 Ok Un Formula 1 Que pues ya no sé cuál No sé si el moderno No sé qué Pero bueno Y ahora sí Hasta la próxima Chau Chau